Comenzó la fiesta Vamos a ver las pompis, vamos a ver las pompis Ya llegó el pari, que vengan todas las mujeres Ya llegó el pari, que vengan todas las mujeres Vamos a ver las pompis, vamos a ver las pompis Llegamos al pari y las mujeres quieren fiesta Quieren bailar mi mambo hasta que amanezca Yo quiero verlas todas moviendo la chapa Y cuando suena el ritmo, se oye placa placa Ya llegó el pari, que vengan todas las mujeres Ya llegó el pari, que vengan todas las mujeres Vamos a ver las pompis, vamos a ver las pompis Vamos a ver las pompis, vamos a ver las pompis ¿Tú querías mambo? Pues toma mambo Oye Y yo ven, con la vaina bien Que vengan todas las mujeres, vamos a ver las pompis Que vengan todas las mujeres, vamos a ver las pompis Porque esto ya se enseñó 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 Quiero ver como esa mami mueve eso Para morderla como ratón al queso Yo quiero ver cual de todas pide eso Le guagata, los labios besos Que vengan las mujeres, vamos a ver las pompis Que vengan las mujeres, vamos a ver las pompis Porque esto ya se enseñó 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 Ya llegó el pari, que vengan todas las mujeres Ya llegó el pari, que vengan todas las mujeres Vamos a ver las pompis, vamos a ver las pompis Vamos a ver las pompis, vamos a ver las pompis Idiome, una vaina bien Un humano canario Una vaina chachi Esto es una vaina chachi Idiome, mi pili con güera Que vengan las mujeres a moverlas conmigo Porque esto ya se encendió Que vengan las mujeres a moverlas conmigo Que vengan las mujeres a moverlas conmigo Porque esto ya se encendió Oye, Pili Esto es una vaina chachi El mundo, ¿sabes cómo me pongo para que me invita? Jajajajaja Diabólicamente diabólico Dabólico Dabólico Gracias.